Música Vayamos entonces a nuestra vista mundial, nuestro recuento de las noticias internacionales de más importancia en la aldea global Música Vamos directamente a California, ahí está el fuego forestal que está azotando A las inmediaciones del parque nacional Yosemite Los bomberos solamente han informado que han podido contener un 15% del fuego forestal Que ya ha arrasado con casi 400 kilómetros cuadrados de terreno Está amenazando, recuerda los árboles gigantescos de California que se llaman secoya Lo está amenazando todo lo que está en el área También las instalaciones eléctricas continúan ese peligro Y el incendio se ha esparcido hasta llegar a solamente 2 kilómetros del reservorio clave Hetch Hetchy Que es el que abastece de agua potable a gran parte de la ciudad de San Francisco 2 kilómetros es muy cercano para un fuego de esta magnitud Nos vamos de ahí, de California a Venezuela, vamos a Suramérica Donde el gobierno de esa nación hizo público ayer el arresto de dos ciudadanos colombianos A los que acusan de integrar una banda de sicarios para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro El ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, que vemos en pantalla Aseguró en esa rueda de prensa que los detenidos Víctor Hueche Mosquera y Eric Huertas Ríos De 22 y 18 años respectivamente Son la avanzada de un grupo de 10 sicarios que planeaban matar al presidente venezolano Los encontraron con armas de alto calibre y fotografías del presidente Maduro a estas dos personas Y ha acusado el gobierno venezolano directamente a Álvaro Uribe Vélez, ex presidente colombiano De estar enterado de esta intentona para matar al actual presidente venezolano De ahí nos vamos a la ciudad de Chicago ¿Qué sucedió allí? Bueno, la policía de esa ciudad montó guardia Mientras miles de estudiantes ingresaban a escuelas en el primer día de clases en el día de ayer Hasta 12 mil estudiantes de un total de 400 mil de escuelas administradas por la ciudad Tuvieron que cambiar de ruta, por eso el patrullaje más fuerte Cambiaron de ruta porque pasaban por áreas donde son conocidas las pandillas El cambio de estas rutas de estos niños y adolescentes Es porque una serie de centros educativos cerraron por recortes presupuestarios Y tuvieron entonces estos muchachos que empezar a ir a otros centros que si se mantuvieron abiertos El déficit fiscal en Estados Unidos, incluso a nivel estatal, es bastante fuerte en diferentes áreas Recordemos que hace solamente mes y medio Detroit se fue a la bancarrota Una ciudad completa Nos vamos a Rusia De ahí de Chicago, en los Estados Unidos Donde el presidente de esa nación, Vladimir Putin Llamó por teléfono al primer ministro británico, David Cameron Para decirle que no había pruebas de que se haya realizado un ataque con armas químicas en Siria O de quién sería responsable si lo hubo Bueno, si no hay pruebas de que hubo ataques de armas químicas, señor presidente de Rusia Entonces no hay posibilidad de que si el ataque sucedió Que usted diga que no se puede determinar quién fue Es una cosa o la otra Si no sucedió, entonces no hay que determinar quién fue Pero según la oficina del primer ministro británico Cameron respondió a Putin que todas las evidencias apuntan al uso de armas químicas por parte del gobierno sirio Cameron expresó que solo el gobierno sirio tiene la capacidad de emprender semejante ataque Y añadió que era altamente, levantaba mucha suspicacia que un equipo de inspección de las Naciones Unidas No se le fuera permitido inmediatamente, se reportó el ataque Ir hacia el lugar donde el ataque alegadamente se suscitó Porque al ser agentes químicos, al pasar y el correr de los días, eso se diluye Bueno, así están las cosas en Siria Y nos vamos finalmente a México Vamos a ver qué sucedió allí Y es respecto a la tormenta tropical Fernan Que causó 13 muertos en la provincia de Veracruz Una cantidad de lluvia bastante fuerte Fue copiosa allí la tormenta tropical Dejando negadas varias viviendas Varios deslizamientos de tierra La mayoría de las muertes fue causada por estructuras que colapsaron Y entonces dejaron atrapadas a las personas que residían allí Hasta aquí nuestra vista mundial en el día de hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!